¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias, Bogotá! ¡Qué rico, qué rico estar acá en Bogotá! lugar donde amo estar me valió decir esa parte y quiero que reciban con un fuerte aplauso a el invitado de esta noche que se llama Mauro Castillo bueno no sabía que eras de otra raza por favor a mi me cuesta trabajo a mi también mezclarse no es fácil definitivamente somos como el agua y el aceite afortunadamente me encanta esa risa pues que le damos a este muchacho yo no bebo mucho que toman aguardiente real es un aguardiente decente fino eso dicen no lo conozco la verdad ese si menos lo va a conocer es que no sé lo pronunciaste como una ciudad de Texas por allá oiga no no te entendí McCallum pero usted está viviendo en Florida si vivo en la Florida pero vengo mucho parece que no espere ahora si lo saludo no sabía que vivía en Florida no que verga huevo que verga el que se está fumando este muchacho eso que cosas que estás echando porque ya está si no 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 parece que no me hubiera ido vengo mucho a hacer cosas a tocar ¿qué? tocar tocar exótico la verdad si es algo nuevo para mí un segundo un tilín ok ¡ay! es todo esponjado no sí sí eso es lo que la mayoría piensa ¿no? que como que ¡ay no! venga Toku y ya lo que pasa es que este pelo no se cuida solo ¡Ja, ja, ja! Venga, ¿y se pueden para los de acá? No. No seas así. No seas así, güey. Madre, güey. No, no, no. No, si no, ya, este va a salir, ¿qué? ¿Pillique? ¿Se puede o no se puede, no? Sí, sí, sí. No, sí se puede. Todo lo que usted quiera, pero sé que a usted no le gustan las groserías. No, mucho. No, no. La gente grosera, no. ¡Puta, qué cagada, güey! Man, es que a usted no les pasa que van caminando dos personas, ¿no? No, es que necesito explicarlo bien para que no. Entonces, hay dos personas. Vienen caminando dos personas y vos conocés a uno de los dos. Bueno, no, vos conocés a uno de los dos. Sí, te saludan. Y llega uno y dice, ve, ¿qué más? ¿Viene o qué? ¿Y cómo has estado? Con la S así, ¿no? Sí, con la S. Sí, con la S. Y entonces está el otro y uno se siente como incómodo ahí, ¿no? Sí, ahí se conocen, ¿no? Y no saludan al otro, man. Es probable que yo no conozca a la otra persona, pero vienen juntos. Uno por lo menos dice, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Ve, ¿qué más? Qué gusto. Es el tema de la raza. Es el tema de la raza. No, no, no. Todavía existimos, sí, señor. Estamos vivos, vigentes aquí. ¡Racistas, go, go, go! Enséñame a saludar. Y yo ya estoy hablando con usted, enséñame. ¿Cómo saludan ustedes? ¿Cómo saludan? Yo le enseño cómo saludamos nosotros. Para que usted pase como un man, como uno. ¿Listo? Entonces, dos segundos. Kivo, el caminado tiene que ser la verga. Usted tiene que llegar como huevón. ¿Listo? Llegué primero. Llegué, go. Hola. No. No, es que... Por eso, por eso no lo saludan, huevón. No. Usted está llegando así, como menos que el otro. Yo vivo seguro de mí mismo, huevón. O sea, ¿cuál es el bendito problema? Yo vivo seguro de mí mismo. No, se notó la seguridad. Hola. No, 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 pues... Huevón, o sea, sea un man player. Vea, Tim. Voy con toda. Tim. Ok. Espere, le muestro dos segundos, calmemos. Ey, no me va a dar el agenda ahora. Calmemos. Listo. Ok. Ya, entonces, usted llega como huevón. Ajá. Marijo, ¿usted qué? A todos, huevón, ¿sí me entiendes? Como que lo saluda porque usted es la verga. ¿Cómo le dicen a ustedes? No, una boleta, me parece eso. No, huevón, se lo juro. Ok, no, pues está bien, te voy a hacer caso, te voy a hacer caso. Entre, entre en personaje, huevón. Sea... Sí, ok. Sea blanquito, sea blanjas. ¿Ah, sí? Sí, dos segundos. ¿Sí? Sí. Listo. No, no. Au, au, au. Puta. Ay, mira, mira. No, es por molestar, es por molestar. Odio, odio que me caigan bien, huevón. Mamá siempre me dijo, no te fídes de ellos, ¿ya? Ajá. Al final siempre la cagan, vamos. Ok, ok. Listo, vamos. No sea bacán, huevón, porfa. Ok. Ahora, ¿cómo saludan? Me dan ganas de abrazarlos, yo no puedo así. Por familia no puedo, ¿sí me entiendes? Tengo que mantener. ¿Ustedes allá la mantienen también? Ah, sí. ¿Cómo la mantienes? Perfecto. Bronxy. Eso. Pero hacia vos, ¿no? Te están haciendo como hacia vos. No, te están señalando a ti. No, 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 no creo, no creo. Vuelvelo a hacer o te echo. Eso. Listo. Ahora, ¿cómo hago con ustedes? Eh. Ok, ok, ¿cómo es entonces? No sé, ¿cómo? Ok. Qué energía la mía. No, esa no es mía, no, esa no. ¿Quién es? ¿Es ustedes alguno? ¿Alguien la están cagando? ¿Será que son racistas los micrófonos? No creo. Va. Más bien como vos, bueno. Va. ¿Listo? Maurix. Ok, ok. Es usted, weón. Salgo en el micrófono usted que es músico, ¿cierto? Sí. ¿Qué es? Y la mitad de 440. Son como 150. Le tiene que bajar al... Ahí se fue ya. Me acaban de cagar. Sí, se va un poquito más. Bájale al 150, Brian. Ah, sí. A los 150. Marica, a los 150, weón, o sea. Vale, gracias. ¿Eh? Sí, eh. Sí, mi amor. Sí, siento, sí. Sí, por ahí. 148. Se pasó, 49. Ah, eso. Listo. Entonces, Maurix. ¿Cómo está? Siento que lo amo, no sé. Bueno. No nos conocíamos, ¿no? No nos habíamos visto. ¿Nunca lo había visto usted o sí? No, no, no. A Riaño sí, me cabe bien. Un man parecido a vos, pero... Ese man es un hiero, weón. No lo metan. Mantecaso, weón, que se mezcla con todo el mundo. A mí no me comparen más con ese man, weón, que además me está demandando. Ah, ok, ok. ¿Y por qué? Porque el man me ayudó a montar el show y ahora me está pidiendo plata. Porque él me ayudó con los chistes, con la idea y no sé qué mierdas y... Ah, es pura pataleta, pobre. Sí, suele pasar. Suele pasar, suele pasar. Pero, entonces, ¿cómo me vuelvo...? Pues, ¿cómo saludan ustedes? No, ¿qué más? Bien, ¿no? ¿Cómo está todo? Ah, pero, ah, hey, hey. No, no, normal. ¿Qué? Pero usted hizo algo raro. ¿Qué es, amigo? No, 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 no. No, 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 no. Eh, eh, eh. Pero este está como bailando, ¿no? Este está como... Eh, eh, eh. No, 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 no. Pero es que lo que pasa es que ustedes tienen más swing que nosotros. Entonces, cualquier vaina que ustedes hagan, no se va a... O sea, nosotros tratamos de movernos bien, pero estamos tiesos. Todo el tiempo tiesos, ¿no? Por eso bailamos merengue tiesos. Pero ustedes cualquier vaina que vean es como relajados. No. Uno dice, marica, ¿qué fuman? No fuman nada. Y son... ¿Cómo es? No, normal. Bien, o sea, si... Eso no es normal, amigo. Es que... ¿Usted quiere saber? No. ¿Usted quiere saber? Venga, venga, venga. Miren, es que hasta llamando, weón. Eso es normal. ¿Usted quiere saber cómo no es normal? O sea, cuando es un... Eso no es normal. No, espérate, espérate. No, espera. Entra en personaje. Calma. Ya, estoy en personaje, pero te calmas. Atrás, atrás, atrás. No me crea tan marido. Es como una prueba de resistencia. Sí. Así que le meto la mano. Cuando quiera, papá. Lo jodí. Vamos a ver. Vamos a terminar el saludo cuando uno quiere. Bueno, pero dámosle, papi. Hácale, pues. Bueno, listo. Cuando usted quiere, ya... ¡Ay, qué más, me! ¿Cómo va la cosa? No, así no. Ah. Tiene que pasarme esta mano. Acá. Ahora se la limpia. Ahora se la limpia. No, ya con garzón tuve. Listo. Me pasa esta mano, acerca el hombro y aquí se abraza. ¿Y ahí qué pasa? Exacto. Ahí bailamos. Listo. Va. Ok. No, eso está raro. Yo creo que ya no me siento bien. Marica, pero qué pasa, weón. No, no. Yo te amo. Listo. Va. Tim. ¿Qué más? ¿Bien o qué? ¿Cómo van las cosas? Bien. Ah, eso es. Queda uno más suelto. ¿Ah? Queda uno como más suelto. Sí, no, no, no. Pero usted no hizo la mía. Ah, sí, yo claro, ¿no? Dale. Hija, bien, weón, bien. Sácalo, weón. No, 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 no te preocupes. Es que aquí estamos bien. Pero mire que se siente elegante. La verdad me siento igual, me da igual. ¿Sí? Sí. Ok. La verdad yo ni fumo, man. No. Bueno, está bien. Oiga, Maurix, nada, bienvenido. Marica, me cayó muy bien. Marica, me cayó muy bien. Marica, me cayó muy bien. No. Marica, me cayó muy bien. Ok. Ah, marica, ya, pues, ya. Listo, listo, ya. Ay, mucho divino. Ok. McCallan, ya que esto se calentó. Se calentó, dale. McCallan. Oiga, bienvenido, ¿cómo va? Bien, bien, excelente. Qué buena introducción. Aprendimos de todo. Un poquito, sí, el saludo y eso, ¿no? Sí, y mira qué chévere, porque las veces que me he mezclado, por decirlo así, has estado la verga, estuvo Bombi. Bombi, ah, Bombi, sí, 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 sí. Bombi, Bombi. El de Estamos Melo, Sisa, Sisa, que dice 78 veces lo mismo. Sí, 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 el de La Nación. El de La Nación. Y Chau, Kip Town. Ok, sí, gollo. Estuvieron todos acá. Ah, qué bien. Y usted ya. Bueno, chévere, chévere. Me han mandado más. Más qué? Más amistades como las de ustedes. Ah, ok, no, ya, ya. Sí, entiendo, voy entendiendo. Oiga. Ok, cheers. No, bienvenido. Bien. Suma Kallen. Porque además los de Chauquitown me dijeron que ellos tomaban era otra cosa. Ah, me imagino. Claro, pues en el Pacífico están muchos. Yo soy caleño, pero pues obviamente el mal estado. Están ahí al lado. Eh, se toma biche, arrechón, tumbacatre. Tumbacatre y arrechón. Sí, 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 son buenos. Y arrechón, por eso tienen familias como de 25, 28. Son botan una mano de peladitos de un solo viajado, güey. Bueno, es impresionante. Y ustedes con el Chontaduro. Sí, con el Chontaduro, el Borojo, bueno. Borojo y Trin, las dos. Somos pacíficos. Somos pacíficos, güey. Sí, eso es. Oiga, bueno, caleño, ¿no? Ajá. Cantante, compositor, trombonista. ¿Trombonista es...? El trombón, el trombón. O sea, está bien usted. ¿Cómo? Está bien. Claro que estoy bien. No, es que acá dice que trombonista profesional, entonces eso debe ser que... Ah, pues yo estudié música en la Universidad del Valle. Estudié música clásica. Y productor musical. Es correcto. A los 17 años se enamoró del trombón. Sí, más o menos, sí, sí. O sea, no hay... Fue en esa época, no, en esa época que vos estás en el colegio y... Me encanta cómo hablabas. Vos te mandas de decir, venga, peguémonos más. Es que creo que... No, ahí estamos bien. ¿Seguro? Ah, ahora usted es el higüe puta conmigo, huevón. No, 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 no. Mira cómo cambian las cosas, huevón. Chicos, apaguen y váyanse, porfa. Nos vamos. No, es jodiendo. Ellos ya se iban a ir. Sí, ya se iban a ir. No, son así. Y lo conocen a usted, ¿o? Hay uno que toca conmigo, sí. Entonces yo sí, usted le dice así, desconecta esa guitarra y sale corriendo. Sí, desconecte eso y salga corriendo. Bien. Bueno, entonces vos estás... Antes, me gustaba desde antes, pero empecé a tocar como en esa... Yo empecé en la música tarde y, bueno, me puse al día, digamos. Empecé tocando, estudiando con niños y fue una nota. Y ponedle cuidado. Claro, en el colegio, ¿todo lo que le gusta a tu amigo, te gusta a vos? No, que me encanta no sé qué. Y sí, a mí también. No, que a mí también. Me gusta el trombón. Y yo, a mí también. Sí, a mí también me gusta el trombón. Y el trombón, ¿qué vaina es esa, amor? No, pues yo ya, pues, en mi casa tenía que estar sentado cuando nos reuníamos los domingos con mis primitas y todo porque, pues, yo no tenía primos contemporáneos, digamos. Pero tenías una camada. Pero primas. Entonces, cada vez que uno iba a jugar, ay, vamos a jugar, ¿de qué? No, es que un hombre empuja muy duro, andaba en tato y no sé qué. Ay, no, madre de qué. Entonces, escuchaba mucha música. Y por ahí escuché el trombón, lo descubrí y me encantó. Por aquí está, de hecho. Por aquí, quiero que está por ahí. Sí. Sí, espate, espate, yo lo traigo. Y es que es como un ser humano. Ven, vení, mi amor. Sí, por aquí está el trombón. Vení, vení. No. Sí, este es el trombón, es un instrumento del siglo XV que hasta la fecha no ha cambiado mucho su... Y usted anda con eso para arriba y para abajo. ¿Usted anda con eso como el mago con el as? Sí, debía haber escogido la flauta, pero... Sí, algo más chiquito que lo saca, pero sacar esa mierda... Chicas, si quieren, yo les toco el trombón. Yo aquí lo traje. No, 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 no. Sí, es complicado. Lo más difícil es... Usted siempre soñó ser soplador. ¿Cómo sos de culto, marido? Por favor, tú sabes cómo es la vaina, hombre. No, no, me imagino. Sí, no, entonces vi el trombón después. Cuando entré a la orquesta de la policía porque no quería ir a cuidar cabalgatas, yo canto. Y después por ahí vi un trombón y dije, no, sí está lindo el instrumento. Y me enamoré profundamente. ¿Y vas a tener una relación con una mujer? ¿Siempre ha sido el trombón, su amor eterno? No, yo sí casado y tengo dos nenes. ¿Y estás viviendo con ellos en Florida? Sí, sí, en Florida. En Florida. En ese orden de ideas, ¿usted prefiere soplar nucas o morder almohadas? ¿Cómo, cómo? Pues por lo que... ¿No está bien la pregunta o está bien? A mí me parece que está bien. No, yo creo que debe haber algo que diga ninguna de las anteriores, porque la verdad no... No, porque no es de selección múltiple, ni hay ABC. No, 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 nada. No, 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 es una pregunta de esas que la desarrollan mis esclaves. Sí, no, pues vas a tener que echar alguno de tus colaboradores, porque ni, ¿cómo es? Ni soplar qué. Te la repito. ¿Prefieres soplar nucas o morder almohadas? ¿Alguien se había demorado? ¿Usted sabe que esto es...? Pues, hombre, creo que es más natural soplarlas. Es verdad. No, pues con el trombón y queso plada. No, no. ¿Cambiaría a su pareja por el trombón? Eh, no. ¿Pero lo pensó? Eso... No, no, o sea... Mauro, eso estuvo feo, huevón. Si quiere, venga, cortemos esa parte, volvemos a repetirla. No, 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 no. No, porque si no, el malo se vuelven de Florida. No, 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 es que no... No, pero venga, estoy tratando de soportar, o sea, no sé cómo... ¿Cómo...? No, cómo procesar preguntas de esas la primera vez. Es todo un reto. Es un reto, pero es un gran reto. En la vida, la vida es de retos, huevón. Profundo. Sí, y como los mensajes que he dejado, como plata llama plata, lo más importante en la vida no es la familia, sino es la plata. Y debes pasar por encima de tu familia para conseguir la plata. Quédate con esta máxima mía que es, la vida pasa tan rápido como mis carros. Está bien. A toda mierda. Ok. Bueno. Pero entonces, cinco, cuatro, tres, para que usted responda bien y en la casa no lo eche. ¿Listo? Cinco, cuatro, tres. Ok. Oiga, entonces, ¿prefiere a su pareja o al trombón? A mi pareja. Claro. Sí, sí. Sí, pues obvio, ¿verdad? Me lo imaginé toda la vida, huevo. ¿Qué canción describe su vida, Mauro? ¿Qué pregunta tan guapita? No, 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 no. Todos tenemos una banda sonora de nuestras vidas, ¿no? Pues yo canté en el grupo Nietzsche del maestro Jairo Varela para que me damos un fuerte aplauso. Allá en el cielo. Y bueno, cuando estaba peladito yo decía, bueno, qué chévere, sería cantar en el... Pero Nietzsche es qué? El filósofo, no. Pues sí, hay mucha gente que se confunde. Dice que Nietzsche dijo esto es cuestión de pan de bono, pero no. No se te ven las ganas. Ah, esa canción la grabé con el grupo. O sea, la grabó. Sí, sí, sí. Dice... No se te ven las ganas, no se te ve la voluntad, no se te ve el deseo, ni llueve, ni truena, ni tampoco sale el sol. Y empieza, ya se cayó tu risa, ya se apagó el volcán. ¿Cómo sé que la sé? Gélido frío que llego hasta mis entrañas, eso me pasa por dar siempre más. ¡Lo amo! ¡Sí, se la verga! ¡Se van en la verga, weón! ¡Estúpida, mi pelo, idiota! No, vente, vente, vente. ¡Mira, vente! ¡Oh, oh! No, esto es solo, esto es solo para hacerlo reír. Pero, ¿qué tirazo, weón? No, es el mío cuando me lancé. Ah, ok, sí. No te creas tanto, ¿eh? No, 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 yo me relajo, yo me, yo me... ¿Cómo me va a salir con el pelo, oiga? De verdad, mucho divino. ¡Qué agua tan fría! Se le metió el agua por el baúl. Dios mío. Se le derritió el chococono. Pues sí. Oiga, pues sí, pues sí. Pues sí que sí. Oiga, no, quiero felicitarlo porque qué voz, Arron. Acapela. Ahí. Gracias, gracias. No todos lo hacen. Y yo los quiero felicitar porque ustedes aplaudieron al ritmo de la canción, no como este que no es aplaudir. O sea, me encanta que sean ustedes y que no es el intimidar de... Ah, sí. Hay otros que me aplauden, ¿no? Piensan que lo van a regañar y están acá. Aplaudenme porque imagínense. Tranquilo, sigan la clave. ¿Uno sabe cañeros cuando saben hacer eso? No, no, no. Va a ser la cultura popular. Eso viene de donde venimos todos, que es del África misma. Tienes que hacerte una prueba de ADN. Tienes que hacerte algo para que... No, me va a bañar ya en McAllen, huevón. O sea, esta mierda no puede ser, huevón. Se cagó la entrevista. No, no nos meta a todos que nos volamos, huevón, ahí echándonos. Cristóvita llegó, huevón, y... se empezó a reproducir y aquí estaba. Sí, no, 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 no generalice, huevón. Está bien, está bien. Por favor. Bueno, aunque cuando entro al baño... ¿Qué piensas del reggaetón? No seas conveniente. No, no, por el reggaetón. Bueno, yo, ok, ya. El reggaetón... Ah, el reggaetón. Bueno, el reggaetón es... Pues el reflejo de una parte de la cultura. y tiene muchos entertainers y gente muy emprendedora que ha hecho que... que avance. También son sonidos del África, ¿no? Ojo. No, digamos que es una cosa que tiene más ritmo que melodías, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, con el ritmo uno puede hacer muchas cosas, pero la música se compone de ritmo y de melodía. Eso es así, la música es eso. Oiga, usted es culo de productor musical, ¿no? Pues, está... Gracias. Viaja acá a rato. No, pues, si no, no lo invito, pero las nuevas. Pero, Mareka, está en Florida, trabaja allá, se viene para acá, tiene un estudio musical acá cerca en el sur también. Sí, como a cinco cuadras. Ah, pero es más hacia el norte o es hacia... No, no, no vas a poder ir. Ah, es más hacia allá. Yo sí decía, ese olor de dónde viene, claro. Claro, ya es. Traía un olor a pollo bravo. Pero, ¿cómo le va con ese tema? ¿Le ha tocado ayudar también a otros cantantes? Claro, bueno, sí. He escrito para mucha gente, para el maestro Joe Arroyo, que en paz descanse. Escribí también para Oscar de León. Bueno, y entonces, ¿ha tocado para ellos? Sí, he producido música para ellos, pues, para muchos artistas, la verdad. Sí, 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 sí. ¿No has llegado a producir reggaetón? He hecho colaboraciones con artistas de reggaetón. ¡Ay, cayó! Pero en salsa, mijo. ¡Ay, Dios! No, 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 igual lo que pasa es que yo no tengo nada en contra del reggaetón, no es lo que te digo. O sea, como que cada... cada quien busca su música o la misma cultura te lleva hasta allá. Hay unos que les va a gustar el reggaetón hasta que cumplan, no sé, 14, 15. Hay otros que les gusta después, lo que sea. Pero si se sienten identificados con eso, está bien. Como hay otros que es probable que la salsa les guste un poquito, pero que no sean salseros. Y pues todo el mundo tiene derecho como a escoger, ¿no? Finalmente, de qué nutre su cabeza y cómo se la deja hackear también. ¿No? Pues... No es mi manera de pensar, pero... Cada cual con lo suyo, weón. Sí, no, pero he hecho cosas de artistas puertorriqueños del género, he hecho algunas cosas de producción que me piden. Pues sí, yo disfruto haciendo música, pues estudié música. No, pues marica, sería lo mínimo, pues weón. Imagínate. No, me parece una mierda eso, me toca traer ese trombón a todos lados, estoy mamado. No, pues se ve que lo ama. Sí, sí, sí. Lo más difícil es de tocar trombón. Es soplar. Es tener... No, no, no. No, ni siquiera eso. Es tener que... Tener que pasarte esto, mira, tener que tragarse, ¿sabes, no? Uy. No, me entero, cayeron, María. A ver, weón. Yo dije, marica, mucho cerdo. ¿No has visto el de la... Me gusta tragar, perfecto, weón. No, 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 no. ¿Ahí qué hizo? Ahí no, no hubo. Yo lo vi, yo dije... No, pues es... Es que esto es... Como las bombas de agua del siglo XV, lo mismo. Entonces vos... Y de hecho salió de ahí porque emitían un sonido mientras sacaban el agua. Y entonces esto tiene aquí unas posiciones. Es como el violín, hay que calcular todo. No es como el piano que tú tocas, pues que es un instrumento atemperado, que todas las notas están ahí, ¿no? Aquí hay que... Súper normal, ¿no? Hay que calcular, pues, como el violín. Como toca el relajado, ¿no? Ahí. Exacto, sí. También toca piano, ¿no? El piano es como la calculadora científica para la ingeniería, ¿no? Es como eso. Entonces, pues, todos los que pasamos por la universidad tenemos que tocar piano ajeno en algún momento. Pero no, yo decidí esto... Cualquiera toca... Y me gusta mucho... ¿Cómo? No, que cualquiera toca, pues. Vale, toca a uno de esa misma. Sí, no, yo piano no mucho porque yo escogí este instrumento. Y aparte tenía otro dentro de mis materias que no eran muy comuns que me dejaran tomar los instrumentos principales que dejaran un estudiante. Pero, pues, yo alcancé a convencer a la gente ahí y estudié canto lírico. Entonces, pues, también... Y, pues, con esos dos, pues, el piano... Ya tenía, ya está. Ahí hay que tocar más. Pero no nos dejes ahí, ¿por qué qué? Ah, sí. Sí, ¿no? Bueno, entonces, el... El... Va lento y va lento. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tres? El trombón... No, espérate. Vale. El trombón me empezó a gustar porque... Bueno, aquí... Íbamos a poner un micrófono, creo, para que se escucha. Sí. Sí, por acá. Perdón. Qué pena. Bueno, para que quede en la grabación porque la verdad sí se escucha. Van a aprender hoy. Entonces, esa época del colegio, no, a mí me gusta Willy Colón y a mí me gusta Véctor Lavoy y no sé qué. Entonces, eh... Sí, sí. Para de un lado a otro, yo digo, ¿qué fumará? Sin correr, sin correr. Funk, funk. ¿Y si me piden reggaeton? Entonces, bueno, ¿no? No, esto es así. No, esto es así, yo. No, esto es así. No, esto es así. Quiero volver a saltar. Marica, eso estuvo divino, weón. Gracias, gracias. Pues es difícil tocar sin calentar mucho. ¿Querés calentar? No, ya, ya. ¿Cómo es la calentada? No, es que... ¿Ah? No, 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 no. Siga haciendo así, siga haciendo así, siga haciendo así. Alejo, sí, pero cierre los ojos. Cierre los ojos, confía en mí. Confía en mí, confía en mí, cierre los ojos. ¡No! ¡Come espana! ¡No! ¡Come espana! ¡Maldito, weón, maldito, paz! ¡Cruzela, weón, cruzela, weón! ¡Qué va a hacer, weón, qué va a hacer, weón, qué va a hacer, weón. ¡Mari, no, no! ¡Mari, que sabe hasta rico, weón! Me tenía guardado una empanada, weón. ¡No! Yo pensé que eran sus labios y yo dije, están como secos. No, no, eso no va, eso no va a suceder. No, nunca sabe. En blanco y negro. Bueno, movemos otra vez. Esa canción. Oiga, ¿le gustaba jugar fútbol de niños? ¿Usted quería ser futbolista o no? ¡Sí! ¿Y qué pasó? ¿Se les sonó como todos? No, 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 yo tengo bien mis rodillas. Lo que pasa es que mi papá es profesor y pues al hijo del profesor no le puede ir más en el colegio. Entonces ya me estaba metiendo mucho en el fútbol y me dijo, no, no, no. Y me estaba tirando la materia. ¡No, no, no! ¡Papi, papi, 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 papi! Exacto. Entonces me dijo, no, pues si quiere pare un año de estudiar y se pone a jugar. Ah, pero un bacán. No, pero yo pues no. Dije, no, paro de estudiar y ahí sí me mata. No, seguí estudiando. Se ve un poco agresivo tu papá, ¿no? No, no, sino que. Para estudiar, dale, tranquilo, dale, para, para, no importa. No, lo que pasa es que, bueno, la exigencia es mucha, ¿no? Tienes que entrenar todos los días. Pero como futbolista. Lo pides de semana, tienes que ir dos veces. Como futbolista sí está hablando en este momento. No, creo que como exigencia es mucha, ¿no? No, no, no. Sí, estamos siguiendo las indicaciones del... Del profe, ¿no? Del profe. Estamos pendientes del peinado para que no me regañen. Várica, pero hubiera sido el putas con el peinado y todo. Sí, ¿no? ¿Sí o no? Como el pibe, un ícono. Sí, el pibe, lo máximo. No, yo sí quería ser futbolista. Fútbolista, uf, sí. Venga, probémoslo a ver qué tal era usted. Tengo un fútbol tenis acá. ¿Ah, sí? Sí, papi. A ver, pues, ¿y dónde está? No, ya, pero tranquilo, o sea, calmémonos, güey, bueno. Eso no hago así y aparece, aunque quisiera. Ok. Miren, miren esa belleza. ¡Oye! Ojo con el trombón porque pueden rodar cabezas, güey, bueno. Sí, aquí sí va a caer, miren. Listo, miren esa belleza. Gracias, mucho divino. ¿Listo? Vamos a ver qué tal. Uy, uy, papi, güey, ey, 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 con calma, güey, bueno. No. Espere caliento que estoy nervioso. No, pero siempre la misma jugada, ¿sí? ¡No! ¡Ya acabó el juego! ¡No! No, ya, ya, ya. Ya, no, no pasó nada, no pasó nada. ¿Seguro? Sí. Ah, entonces vale, güey, no, vete. Ahí fue. ¡Ay, lo salvé! Miren, miren, uno, uno cero, muy bien, vamos. Papi, es sin la mano, es sin la mano. Se fue. Dos, uno. Tranquilos, no pasa nada. Va. ¿Cómo es que era eso? Ya entiendo por qué no jugó. ¿Seguro? No, no, para matarlo. Papi, al otro lado. Ah. Ah, ya. Ah. Yo igual no iba a ser jugador, es él. Este cree que soy su mandadero. Me manda para... No, huevón, de verdad. Es que no quiero, no quiero, no quiero golpear a alguien, es que siempre me la mandas para allá. Uy. Ah. ¿Cómo me vieron ahí, ah? Correctísimo. Correctísimo. Ah, ¿para qué le cuento con la mano? No, estoy sacando, papi. No. Se volvió agresivo. Rueda, garzón. Va, juega, última. Va, con todas. Y te da la caer. Váganle. Tú. Papi. Eso. Ey, Tim, corre allá. Sí se puede. Va. Dale. Puta. No, usted ya está mamado, ya anda así, todo. O es por... Como el tino, el tino siempre corría así. Sí, no, ahora me toca ver dónde acabaron. No, pero qué. Llegué, llegué. ¡No, no! Última. Última, váganle, pues. No ha caído, no ha caído. No, no. ¡Muerto aplauso! Y no la duerme ahí con ese pelo. No, no. Maestro, un segundo. Espera, espera. Sí se puede. Mire. Eso no puedo yo. Sí, está complejo, pero bueno. Oiga, sí, ya entiendo por qué no fue jugador de fútbol. Sí. No, yo estaba preocupado por la gente. No, inventé, le valió huevo. Después se las mandó allá con toda. Casi mata garzón y collazos allá. ¿Qué es una cuadra crossover? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey, papi! ¡Ey! ¡Ah! Bueno. Una cuadra crossover. Esta era mi cuadra, o sea, en un barrio popular de Cali. Yo crecí en Prado del Sur y después en Cristóbal Colón. Que eso es. Ah, pero si ve que no venía de África, yo. Bueno. Entonces, todo el mundo tiene su equipo de sonido y lo pone ahí cerquita de la ventana. Iba caminando. ¿Qué sonaba? Iba caminando. Entonces, era como así. Llegaba a jugar fútbol. Y por aquí era... A ver. Ví tu error Juanchito Del puente para Cantacali ¿No? ¿No? Por ti Volaré Ese era mi caso ¿No es? Sí ¿Cómo, cómo? Por ti Volaré Por cielos y mare Ah, mira No Ok Bueno, y así era, la verdad Entonces uno crece con Con una amplia cultura Crossover Exactamente Entonces pues eso era mi cuadra crossover Y pues llegaban de mi abuela Ahí escuchaban de todo La verdad Desde Edwin and Fire Hasta los hermanos Lebrón Ángel Canales La Salsa El grupo de Nietzsche Algo de música clásica también ¿Qué sintió Oír toda una vida El grupo Nietzsche Y después cantar con ellos? Pues como un sueño cumplido ¿Sabes? Cuando grabé ganas Estaba Eh Y eso Y eso Y eso que usted vive en ese calor Weón Imagínate No, es que Jugar futbolito con este saco Está difícil Sí Bueno No todo el mundo juega con un blazer de pepas Pues entonces ¿Para qué traes esa? Ponete la flor y pepia No, o sea, no Ok Y entonces Ya estando allá ¿Cómo? Lo veo Eso A veces eres tan amable Soy una seda Sí Bueno Entonces Estamos en el estudio Eso fue en Miami Y Ah No, quédatela No, sí Está sudada Por favor Sí, sí Entonces estamos en Miami Jairo en ese tiempo Estaba muy Muy Aficionado como con el béisbol Y me dijo Eh Hágame un home run Ve vos Ve Vení Métete ahí a cantar A ver con qué me vas a salir Pasa el bate Y pues bueno Así salió Ganas Una canción muy chévere Dicen pues que uno puede pasar por el grupo Pero si no graba Como que la gente no se acuerda de uno De hecho Yo grabé Y la gente no se acordaba Sí Sí, pero es que ese grupo se volvió como 50 de Joselito Muchas veces los cambiaban, ¿no? Sí, sí, sí Pues era una dinámica Iban unos, iban otros Pero al fin ¿Cuáles son? Exacto Hasta que pasé por la TV Entonces ahí fue que ya Como que La gente decía Ay, pero usted Ay, en serio ¿Usted sabe que canta esta canción? Y claro ¡Manyama! Y yo Sí Sí, sí Sí, gracias Ay, pero usted canta ¿De verdad que usted canta esta canción? Sí, sí Entonces claro La televisión fue como Como que muy chévere Porque la gente que le gustaba la salsa Y la fiesta y todo eso Y ahí ya hizo como click Ah, este man es el que canta este Entonces le agradezco mucho a la TV por eso Y qué le gusta más Cantar Tocar Producir O actuar No, yo siento que A ver, ¿por dónde empiezo? A ver, ¿cómo empezás? Yo siento que mi vida, weón Eso Habló Play, weón Hágale, hágale Por ahí es Por ahí es Ah, ok Bueno, entonces yo siento que mi vida, weón Pues es como Como el cúmulo de todas esas cosas Que yo tengo en mi ser Desde el vientre Marica, es que Es que es así, weón Desde el vientre de mi madre Yo sentía como Como marica O sea, yo tengo que O sea, yo haya sido Marica, yo tengo que hacer algo en la vida Que sirva para algo Que la gente me vea y diga Guau, marica Este man como Y su mamá pensaba que eran contracciones Cuando usted solo soplaba Mira, mira como me implo Mira, mira, mira Es sopladorcito el niño, weón Pero seguí por ahí, seguí Entonces sí, no Entonces pues dije Y es simplemente ser Es simplemente ser Y vibrar Y sacar de tu vida Las personas tóxicas Bueno, gracias por todo Ha sido un placer Conocerte No, 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 Marica No, o sea Yo también entiendo Esos indirectasios No sea bruto Yo entiendo el sarcasmo, weón Se trata simplemente de Hay gente que no entiende el sarcasmo No, no entiende No, no, no Y son bastantes Muchísimos Me van a verga Sí, sí, sí Sí, sí Pero no los jodamos más Que se van a sentir Y me van a Bueno, sí, no Se trata es de hacer Con lo que uno tiene De ayudar También con lo que uno aprende Y echar para adelante ¿No? Eso está lindo Sí, siempre la parte triste Ah, sí Sí, no Eso se trata Y ya, no Pues no sé De vivir con respeto Y con dedicación, amigo Como dijo Al pan, pan Al vino, vino Y no me tilden de loco Terminela, weón Porque como poco coco Como Poco coco Compro Marica Me acabo de enamorar De Blacky, weón I love you, man Ok Poco como, weón Estuvo duro Sí, sí Estuvo Esa parte estuvo muy dura Oiga, ¿qué es Caney? ¿No? ¿Qué pasó? No, pues No, pues ¿Por qué lo decís? ¿Por la canción? Es que pues decime ¿Por qué lo decís? No, porque dice Que estuvo en la orquesta Caney No, yo no digo papi Ni para que me la pasen Papi, 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 papi No, eso se ve horrible A los que me dicen papi Cuando sigo ando fútbol No se las paso Ah, bueno Entonces no nos entendemos Porque yo soy cero papi Ah, bueno Está bien No, pues En el colegio Antes de entrar a la policía Por ahí yo sentía que Contesta, contesta No, no me está mal No, no, no Tranquilo Contesta Eh, espérate Eh No, está hartísimo esto Pero no Ya, ya Ya te llamo No voy a azotar Lo que quiero decir Ok, ok Ok, ok Se fundió Eh No, fue una orquesta Que me dio la oportunidad De cantar cuando estaba peladita Y yo sentí ahí Ahí 11 años, ¿no? Sí No, como No, menos Ve más, más Como 13 Y ahí creció la llama Sí Y entonces sentí que Podía comunicar A través del arte Y decirle a otras personas Tú puedes Tú puedes Tú puedes Así no les diga cómo Pero tú puedes Tú puedes ¿No? Y entonces Descubrí que Había muchas dificultades Muchas dificultades Yo lo sé No, esto está pasando De todo No, no, ya Ya no Oiga, usted vino Con gente de la banda ¿O no? ¿Cómo? ¿Vino con alguien de la banda? No, no, no Vine solo Con mi trombón Y aquí está Don Alejo ¿Y con los que vino? ¿Qué? ¿Para tocar algo? No sé Sí Bueno, pues podemos Hacerlo así Que Está pues Que nos tocamos Toquémonos algo Sí, no No, pues esta canción Que va a tocar Hace parte de mi primer álbum Como solista Ese álbum Es el álbum de salsa Más vendido ¿Ah, sí? Sí, 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 sí De esta década Que ya termina Siento mucho Y tiene esta ¿Cómo, cómo? Siento mucho Ok, y tiene esta canción Que seguramente La han escuchado Gracias a esta Se fue a vivir a Florida No, no Alguien jodí No, no No sé Todo es como No, todo el trabajo Todo es como una aventura ¿No? O sea Una aventura Una aventura Y hay que disfrutar Como del viaje Lo dije bien, ¿cierto? Sí O lo digo mejor No, estuvo bien La vida es una aventura Y ¿No? Y hay que disfrutar Del viaje Con toda Con toda Con toda Go, go, go Con toda Go, 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 man Go, go, man Let's do it, man Let's do it El man es la verga ¿El arranco? ¿Aranco? ¿Real, musiquemol? Sí, bien Ok Regálame un re ahí ¿Otra vez? Vuelte Regálame un sol Como él Eso estuvo bueno Listo, sí Alejo, vamos Que viene y se va Buscando amor Con tanto frío Dame tu calor Y viene y se va Buscando amor Me da la luz Con tanto frío Y yo da solo Mi corazón Este es mi corazón El que viene y va Al sonido de tu voz El que no escucha Mis palabras Si te ve y te suplica No te vayas Busca en tu teléfono El mensaje de siempre Que te mando Decime si mis besos Ya no te llegan Todos los días De mi vida Mi corazón sale a buscarte Porque no puedo olvidarte Yo te busco Necesito tu calor Todas las noches Camina Por tu mano Por tu pelo Por tu boca Para ver si estás soñando Y si me extrañas Tanto, tanto Como yo Nadie colaboró Con las luces Pero en la última Ahorita cerrando Que todos prendan el celular Para hacer una buena toma Ah, ok Ahorita Ahorita Pero ahorita Nice Nice, nice, nice Oiga Usted toca el trombón Para no pagarle al del trombón Y hacerlo usted todo Porque ahí se ahorra un man Marica Esas bandas Son como de 15 Ahí se ahorra un día No, es difícil Y coge el piano Igual así Le mames tocarlo Y toca y vuelve No Ay, Messi No La verdad Además para cantar No, no Es difícil Oiga Recibió tres Petronio Álvarez Ah, sí, sí, sí Cuando estaba en la universidad Siempre me gustó Todavía me gusta mezclar Músicas colombianas Con influencias De música urbana Como el jazz Como el funk Esos son los premios Sí, es un festival De música del pacífico Que ha crecido Mucho, mucho, mucho Del cual pues Me siento muy orgulloso Por todo el crecimiento Que ha tenido Y además pues Por los tres premios Que me gané Me he ganado hasta ahora Pues Muy bien Yo le tengo un regalo ¿Ah, sí? ¿Se que ama? Sí Se lo tenemos acá Para que lo disfrute Lo lleve a su casa Y se lo goce Con su familia No me digas Que no te gustan Las cucas, huevón Porque ahí dice No me gustan, huevón ¿Ve que sí Era mujer de almohadas? Sabía Sabía, huevón No le gustan las cucas, huevón Entonces regalémosle la cuca A alguien, sí Miren, ahí las tenemos A Garzón A Garzón Garzón ama las cucas Desencártenme, Garzón Gracias Nunca había oído eso Quíteme esas cucas, huevón O sea Bueno Bueno Lo que es casarse, ¿no? Decime vos Decime vos No, yo no estoy casado Ah, ok Ok, sí Una más, sí El manteco de Riaño, sí Yo no Oiga Pero sí quiero hacer una cosa con usted Lo teníamos Lo vamos a vendar Y vamos a ver Qué tanto conoce Al Valle del Cauca ¿Me parece? A ver, sí Pasa De una Le tengo Comidas típicas De este lugar Gracias, gracias Disculpame Espere que no vea Marica, yo sufro de claustrofobia No, ¿es en serio? Sí, sí No, pero está bien Me ayudan, por favor No me asusten No me asusten Se fue Eso No, ya me puso Parece rambú Listo Entremos la comida Entonces vamos a ir probando Y usted me dice ¿Qué es? ¿Listo? Crezco que acá no hacemos cagadas Que le meten una rata Y esas huevonadas Vamos con el primero Es para tomar Y usted me dice ¿Qué es? ¿Listo? ¿Listo? Es una lulada ¿Oís? Muy bien Fuerte aplauso Lulada Este se muerde No, se lo logró Confíe, confíe 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 en Blancox Vea Donde me ponga algo de su cuerpo No se lo suelto Marica No se lo suelto ¡Qué delicia! Igual ni va a sentir Este rolo Todo bien Tranquilo Listo Morde Eso Tranquilo No Si me supiera eso Maravilloso ¿No le gusta? No Lo que acaba de decir Chonta duro Chonta duro Muy bien Yo no le estoy dando nada Que no sea Pues que sea pesado Ni nada Tampoco somos así En el programa ¿Estamos? A usted le toca morderlo Más a fondo Abre esa boquita Eso ¿Listo? Hermano Donde lo compró Lo engañaron Porque eso es pura harina No mentira No mentira no Es como ¿Aborrajao? No 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 lo sé Siempre hay un sapo ¿No? Espérate 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 Relájate Relájate ¿Listo? ¿Quiere un lulazo Para esa marrana? Oh, sería bueno A ver ¿Listo? Siento que lo tuviera Encerrado Y lo hubiera secuestrado A ver Come Come Votáselo por debajo De la puerta Votáselo Va ¿Listo? Es el último Dios mío Dios mío Papi No, yo disfruto mucho comer ¿Sí? ¿Le gustó? Está delicioso Bajar blanco Sí, señor ¡Fuerte aplauso! Ya, mire Acá no somos pesados Yo le tenía lo que era Gracias, gracias A mí me encanta comer Además Yo como de todo Menos cucas No, ya me quedó muy claro Pero ¿Por qué no le gusta la cuca? Porque cuando estaba pequeño Yo comía mucho Y comía de todo O sea, usted es de pequeñito Y mi abuelo Una vez que me estaba empezando Como a enfermar Ahí Como Esas malestares Se te daban Como esas gripas Me llevó una bolsa de cucas Y me las comí Todas Y eso me acompañó Como por tres días No, no, no Quiero saber No, yo tampoco Quiero saber Acabó con esas cucas Por eso Si no me gustan las cucas Porque acabé con ellas una vez Oiga, Mauro Con toda esa música Y que cerremos Con lo que usted quiera Y que todos Por favor Acá colaboren Y prendan Esos celulares Vamos a aceptar Los Android también Esta vez Si tienen un Huawei Si tienen un Huawei Préndalo Vale huevo Bueno Esta canción Esta canción que viene Ah, vale la pena mencionar algo Mi proyecto es muy orgánico Yo subo la música Es muy romántico Pues porque Yo subo la música Yo escribo las canciones Las produzco Las subo a YouTube Espero que a la gente le guste Entonces después ir a cantar No sé qué Así funciona esto Es un proyecto De la gente Es orgánico Y esta canción Que vamos a cantar Que vamos a tocar ahora Es el lanzamiento De salsa colombiana Que más visitas tiene En YouTube Que es como tan importante ahora Los números Pues no En fin Creo que En este 2019 Lo más importante Sigue siendo Lo que no se puede medir Así que bueno Gracias por ese cariño Tan bacano Y esta canción Dice así Súbalo todos Préndalas Si tú supieras Como yo te veo Y si sintieras Todo lo que siento Cuando camino Al lado tuyo Es simple Soy feliz Entonces tú Se lo sería Otra cosa Entonces tú No dudarías De mí Sabrías Que tú eres La flor Más hermosa La flor Para mí Si te vieras Con mis ojos Que tú me importas Más que todos Más hermosa Y solo tú Entre tanta gente Más hermosa Más hermosa Más hermosa Más hermosa Pa' que la dediquen Pa' que la dediquen Dice así No saltarías así En la madrugada Por pesadillas Que no dicen nada Por esos sueños Que tanto te tienen Preocupada Más hermosa Más hermosa Más hermosa Más hermosa Más hermosa ¡Mauro Castillo! Gracias, brother. Fuerte el aplauso, Mauro Castillo, con nosotros. Baila salsa, ven. Ya nos vemos, güey. Gracias por venir. Ya nos vemos. Ya nos vemos abajo. Fuerte aplauso. Eso, eso. Hágale, hágale. ¡Fuerte aplauso. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Ahí está. ¡Chao! ¡Vaya llorar! ¡La vercal, man! ¡No! The Whoppy's Life Show The Whoppy's Life Show Go, go, go The Whoppy's Life Show ¡Gracias!